Esta semana que comienza tendrá el viernes un momento muy importante en el caso Tiger y es la presentación en corte. Tendrá que ir físicamente a la corte, no va a ser por una videollamada como fue su primera presentación en corte, esta que estamos viendo en corte de fianza. Damián Valdés Galloso, el hombre que está acusado de asesinato en segundo grado en relación al caso Tiger. Él tendrá que comparecer en la corte, el momento en el cual ya me han dicho que van a estar allí personas cercanas al artista y van a estar también seguidores. Y me han preguntado, Daniel, ¿a qué hora va a ser esto? ¿En qué corte? ¿Bajo qué juez? Esta es la información que al día de hoy es oficial de quién será su juez en este caso. Miren aquí, el juez Milton Hirsch, la persona que está a cargo de su defensa, de la defensa de Damián, es la defensora pública Maritza Altman Glasser. Él, mírenlo aquí, los cargos que está enfrentando hasta este momento, no ha habido ningún cambio y no ha existido ningún cambio porque las autoridades aún no tienen la evidencia. que se sostenga en corte de que fue un asesinato premeditado y un gran jurado, algún gran jurado aún no se le ha presentado esta evidencia. Es parte de las aclaraciones porque a raíz de los videos que he subido hay muchas personas preocupadas diciendo, bueno, es que si lo hizo de esta manera, eso era premeditado. Señores, la premeditación y para que la fiscalía presente que hay una premeditación necesitan pruebas y tiene que existir una prueba de una planificación. Búsquen lo que significa premeditación y la fiscalía, y a mí me lo han dicho los abogados, no se van a arriesgar a presentar un caso, un cargo que no puedan sostener. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. Más allá de lo que usted lea en internet, más allá de lo que la gente esté diciendo en los comentarios, señores, no se le presenta un grado de asesinato en primer grado sin que exista la evidencia que se sostenga en corte. Ahora, ¿qué vamos a ver este viernes cuando Damián asista a la corte? Él se va a presentar frente al juez, va a estar con su abogado de la Defensoría Pública y entonces viene el momento en el cual él tiene que declararse culpable o no culpable. Esto que ustedes ven aquí es el total de cargos que les está enfrentando y esto, porque lo vamos a estar siguiendo muy a menudo, esto te va dando el play by play, el día tras día de cómo se está moviendo el caso en corte. Desde el día 7 que él entró al sistema, mírenlo aquí, él fue un A-FORM, que es una orden de arresto redactada, aquí vemos cómo la unidad de homicidio 4 fue el que la tomó, cómo en un burn hearing, en una audiencia por un defensor público, cómo luego lo tuvieron en detención sin derecho a fianza, el motion para un prejuicio, ahí estaba la detención, a quién le asignaron, la unidad en la división 14 de felonías, aquí vemos el greeting plea of not guilty, la noticia del discovery, de todo lo que se tiene, y la demanda para un juicio con jurado. Aquí, esto es todo el procedimiento, hay muchas cosas que son técnicas, pero ¿qué es lo más importante que vemos aquí? Esta parte, que se determinó el día 8, que es el arraignment hearing, que ese arraignment hearing, desde el punto de vista legal, es lo que él tiene que hacer para declararse culpable o no culpable, ahí hay solo dos respuestas, si me declaro culpable, no me declaro culpable, no me declaro culpable, continúa todo el proceso judicial que puede demorar, meses y hasta años. ¿Ok? Algo muy importante, porque sé que en las redes sociales, que las redes sociales no perdonan, ustedes saben cómo son las redes sociales, pues me estaban comentando, me estaban comentando, no que hubo una notificación de que Damián Valdés Galloso había sufrido algo en la cárcel, esto es récord público, usted puede acceder al sistema, como lo estoy haciendo yo, cuando usted va al sistema de el Correction de Miami, del sistema de detenciones, usted va a encontrar que él sigue dentro del sistema, cuando hay un prisionero que lo mueven hacia otro sitio, o hacia otra detención, o está en un hospital, todo eso se notifica, y más cuando hay tanta tensión mediática. ¿Ok? Entonces quería aclararles eso. Lo otro que les quiero comentar, dice Noemí, vuelvo desde Cuba, no estamos conformes que sea asesinato de segundo grado, puesto que todo el que sepa de leyes fue asesinato a sangre fría, y sin el Tiger tener derecho a defenderse. Bueno, Noemí, déjame explicarte algo. Sí, evidentemente, tú puedes estar conforme o no en que sea un asesinato en segundo grado. Todo el que sepa de leyes, ¿quiénes? Tú y los seguidores del Tiger que son abogados. O sea, ustedes saben más que los abogados del sistema criminal de los Estados Unidos. Pues fantástico. Yo creo que esto con este comentario es un cierre. Señores, entiendan algo. ¿Ok? Entiendan algo. Hay que tener pruebas. Dice Siley, la prueba la tiene. La mujer de Damián lo sabe todo y está en el video por cómplices. Señores, a ver, ustedes quizás no entiendan cómo funciona el sistema. La prueba tiene que ser una prueba que se sostenga en corte. ¿Y qué garantías tú tienes de que la mujer de Damián lo sabe todo? ¿Y cómo tú sabes? Tú has visto el video para decir que está en el video por cómplice. La policía lo ha dicho. No hay más personas responsables de este crimen que Damián. Y que aparezca en el video no necesariamente la hace un cómplice. Eso lo explicó el jefe de la policía. ¿Qué país es este más humano? Ponerle un defensor a ese delincuente. Esa es la grandeza que tienen los Estados Unidos. Ya le esperaba el Tiger con la pistola. Si no, ¿por qué la traía en la mano? Debe ser en primer grado. Ya lo tenía en mente. Pues él sabía que a mano no podía con el Tiger. Traicionero. Que pague. Bueno, Tania, tú sabes que la tenía en la mano. Yo no sé si la tenía en la mano o una mesita de noche. ¿Cómo tú pruebas eso en corte? Entonces entiendan eso. Todos queremos que se haga justicia como debe ser. Es un criminal. Y precisamente buscando que se haga justicia. Es que las autoridades tienen que presentar un cargo que se sostenga en la corte. Si usted quiere justicia, usted tiene que dejar que el sistema judicial avance. Si usted quiere justicia, usted tiene que permitir que las autoridades actúen. Desde el conocimiento de lo que tiene. El jefe de la policía fue muy enfático cuando dijo lo siguiente. Nosotros estamos hoy convencidos de que esto fue un asesinato en segundo grado. No tenemos la prueba para decir que fue un asesinato en primer grado. Por tanto, como la policía no le ha dado esa prueba a la fiscalía, la fiscalía no puede actuar. Porque le repito una y otra vez, usted quiere que se haga justicia. Y la justicia no es presentarle un cargo X o Y. La justicia es que ese hombre cumpla por lo que cometió. Porque si le presentan un cargo que no se sostiene en corte y sale libre, entonces no va a haber justicia. Pero ¿qué más prueba que la del video? Bueno, ¿y tú has visto el video para saber exactamente lo que hay? Por eso es que yo le digo que hay que esperar que hay que esperar que salga toda esa evidencia. Y por eso es que estamos aclarando parte de todas estas dudas que ustedes tienen. Porque precisamente por la prueba que hay en el video es que la policía puede acusarlo de asesinato en segundo grado. Pelo del dedo. Este es un país libre, no como en Cuba que los presos políticos no tienen abogados. Este es un gran país, Daniel. Sin lugar a dudas. Yo pienso que la policía sabe más de lo que dicen. Usualmente la policía sabe más de lo que dice y solo revela un cúmulo importante de información sencilla y llanamente porque si revela mucha información puede hacerle daño al caso.